Adquiera su videocolección National Geographic, que en esta ocasión le ofrece Salven al Panda, la conmovedora historia del tesoro viviente de China y su lucha por sobrevivir. Jerusalén dentro de sus muros, un recorrido histórico por esa ciudad, cuna de tres grandes religiones, y Cuerpo Humano, máquina increíble. Explore el cuerpo humano y conozca sus maravillas y misterios. Tres grandes títulos que ya puede adquirir en una minicolección que incluye un práctico estuche. O si usted prefiere, adquiera la videocolección de lujo con los primeros títulos que ya está a la venta. Los exploradores, los tiburones, la tierra del tigre, Salven al Panda, Jerusalén dentro de sus muros, y Cuerpo Humano, máquina increíble, y llévese gratis una elegante videoteca modular. En la compra de cada paquete, obtenga un cupón de suscripción para ser miembro de National Geographic. Aproveche esta oportunidad y haga suyo para siempre el fabuloso mundo de National Geographic. De venta en los mejores videoclubs, almacenes y tiendas de autoservicio.